Bueno, estamos otra vez en Güemes porque realmente tuvimos muy buena repercusión, todo lo que sea el año 2016, tenemos muchos vehículos entregados aquí, tanto sea el Chery Cucú como lo están viendo, o la Chery Tigo, la camioneta, y bueno, ya arrancamos el 2017 con muy buenas promociones para la gente de Güemes. Estamos presentes casi todas las semanas aquí, traemos las cuotas, es un sistema bastante accesible, como dice el auto, un plan nacional. ¿Qué quiere decir el plan nacional? Para cuando salimos a los pueblos, a las zonas aledañas de capital, tenemos el derecho de inscripción totalmente bonificado, la gente de Güemes se inscribe directamente con el DNI, por eso tienen que mandar un mensaje, una llamada perdida, un WhatsApp, al número de teléfono que sale ahí en la pantalla, como para poder generar una entrevista. Nosotros después del noticiero generamos las entrevistas en su domicilio y hacemos pruebas de manejo, como se dice, o test drive, a la gente que solicita y manda mensaje. Por eso yo quiero que manden mensaje o llamada perdida o WhatsApp a ese número para poder mostrarle el auto y mostrarle cómo es la financiación. Es un sistema de financiación sin banco, eso es lo más importante. Acá no hay banco, es directamente de fábrica con cero interés, eso es lo más importante. Usted puede pagar, si puede pagar cuotas de 2.400 por mes, es cuestión de que se anime, son 80 pesos por día, si usted puede manejar 80 pesos por día para el auto, ya lo puede tener. Bueno, o sea, llamada a ese número que figura en pantalla para que ustedes vayan a su domicilio y lo discutan en familia. Claro que sí, por eso siempre hacemos nota con ustedes, nos da mucha repercusión porque la gente está almorzando y está en familia. Es una decisión que se tome en familia poder tener su primer vehículo o el segundo vehículo para la mujer, para llevar a los chicos al colegio. Estamos promocionando en este momento el Chery QQ, que ya lo van a ver por pantalla. Es un auto que tiene motor 1.0, 3 cilindros, hace 25 kilómetros por litro, casi como una moto. Tiene doble airbag, sistema de ABS, tiene 5 estrellas a nivel de seguridad, tiene aire, dirección, CD, viene con sensores de estacionamiento, es full. Por eso lo bueno sería que manden un mensaje al 3874-146681, como dice ahí en la pantalla, para poder generar la entrevista sin compromiso, solamente es con el DNI, se llena la ficha y ya empieza a cumplir sus sueños.